Mundial de Volei Italia 2014 Castiglione es punto para Argentina Sin embargo, mientras un jinjón levantaba los brazos iracundo Balbuceando un castellano incomprensible Había alguien que con este bochornoso episodio Se despedía silenciosamente del volei Después de 15 años entregándolo todo por la selección ¿Merecía Yulisa Zamudio despedirse así? No, yo creo que no Yulisa Zamudio pidió regresar a la cancha Pero el técnico coreano se lo impidió Hasta ahora yo creo que las chicas deben de estar en shock Por lo que pasó Pero ya no hay vuelta que darle Y ya pasó Obviamente como te das cuenta hasta ahora me choca hablar del tema Porque me sorprendió mucho todo Intentamos regresar de verdad Pero a la vez no quisimos desautorizar al entrenador Y cuando quisimos entrar ya prácticamente el árbitro no nos dio opción Sun Jin Hong llegó al Perú en enero de este año recomendado por Mambo Park Y presentado como el flamante entrenador del equipo adulto Y su mayor logro deportivo estuvo en las Olimpiadas de Londres del 2012 Donde fue asistente del equipo coreano que terminó en cuarto lugar Estuvo trabajando muy bien No podemos ser mezquinos en ese sentido Sin embargo hasta ahora Nadie se explica por qué el entrenador asiático Reaccionó de esa manera Al punto de sacar a gritos A las jugadoras peruanas de la cancha Yo no lo hubiera aceptado Yo le dije al señor quédese acá Y yo acá en la campaña Yo soy acá Dentro de la cancha la capitana mandó Uno tiene que ser líder Y saber decir hasta acá señor disculpe Hablamos después en el camerín Pero acá chicas ustedes se quedan Nadie se va La gente dice Pero las jugadoras debieron tomar el timón y meterse al campo ¿Es posible eso? Sí también Yo también dije eso en el momento de calentura O sea reaccioné así Carajo métanse al campo No le dan caso Estás loco Pero después me pongo a pensar la situación O sea Y se veía imágenes que ellas decían Para entrar Entramos Y él les decía Claro Perú perdió el primer parcial Y con dos sets ganados Las gauchas ya estaban clasificadas al mundial El segundo set fue también argentino Y Perú ya estaba fuera de Italia 2014 Si ya tengan dos sets ganados Yo quería ganar ese partido Al menos sabes que ponerse la difícil Hacerla sufrir un poco Exacto Las lágrimas de Yulisa Zamudio La indiscutible central del equipo peruano Tienen hartas dosis de rabia y frustración En cuestión de segundos La imagen de aquel sexteto aguerrido y luchador Ha sido reemplazada por la de jugadoras cobardes Que huyen ante la inevitable derrota Es fácil hablar porque nadie ha vivido lo que nosotros hemos estado viviendo en ese momento Creo que nunca se ha visto que una jugadora pasa encima de un entrenador En el tercer set los árbitros dejaron de cobrar errores argentinos Y fue entonces cuando Sung Hin Hong empezó a reclamar Pero los jueces lo ignoraron y pateó el tablero Entonces él agarró y así con su cara muy agresiva Gestos muy fuertes Nos llamó y nos dijo que salieron de la cancha ¿Perú se ha salido del campo? Sí, ¿qué pasó? ¿Algo pasó? Nadie del cuerpo técnico pudo hacer entrar en razón al técnico coreano Ahí la comunicación fue un bloque Fue una barrera muy grande Porque por último yo me acerco a un entrenador que me entiende Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? Hay que jugar, o sea No sé, el hombre se bloqueó por completo La china Rosa García Legendaria armadora de Seúl 88 Era la jefa del equipo E intervino rápidamente evitando una dura sanción para el Perú Yo salí volando Bajé Trataba de calmarlo De hablar Hablar qué le pasaba Lo que pasa es que Que él hablaba pues en su idioma también, ¿no? Y él habrá querido hablar con la mesa Con el árbitro, todo Y sacó a las chicas Las argentinas esperaban en la cancha Los segundos corrían Y Sung Hin Hong iba de un lado a otro Como una fiera enjaulada Yulissa Zamudio Era la mayor del equipo Y le pidió retomar el partido Yo le digo Porque le digo Mister Vamos a regresar a jugar Y él dijo No, pero Empezó a gritar Entonces yo dije ¿Qué le está pasando? A sus 37 años Sabía que esta Era la última vez Que vestiría esa camiseta Que durante 15 años Recogió el sudor Y las lágrimas De una impecable carrera deportiva Siempre antes de entrar a la cancha Le damos gracias a Dios Por un día más de vida Por estar juntas Por salir adelante como equipo Y siempre Todas hemos Sido claras Y hemos sabido Que si Si jugamos Si ganamos Es por el Perú Por los peruanos Por nuestras familias Entre los gritos Y aplausos De las argentinas La popular Yuyo Se despedía De esa pasión Que la llevó a jugar En España Turquía Y Finlandia Considerada varias veces La mejor atacante Becada en los Estados Unidos Presente En dos olimpiadas Y cuatro campeonatos mundiales ¿Sabes lo que me dicen Tus lágrimas? Es este Lo mucho que es Querer esa camiseta Si Lo que no se vio Vino después El equipo peruano Regresó a la cancha Para el momento De la premiación Demostrando que lo ocurrido Fue una decisión exclusiva Del entrenador Indignante 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 Porque Tuvimos que regresar Entonces Imagínate Como Como cada una de nosotras Teníamos que estar ahí ¿No? Sun Jin Hong Fue despedido Y el volei peruano Afrontará ahora El ansiado Recambio generacional La nueva selección Sub-23 Estará en manos De la polémica Natalia Málaga Todas las jugadoras Que hay ahora En la selección Han pasado por las manos Delicadas De Natalia Málaga Entonces Si tú quieres ser Jugadora de volei Tienes que graduarte Con Natalia Si no No pasa La historia De este deporte Está escrita Con proezas heroicas Con sacrificios Con garra Y muchas lágrimas Al volei peruano Nadie Le ha regalado nada Todo Ha sido conseguido A pulso Y ya llegará La hora De que se cobre La merecida revancha ¡Gracias!